Hoy en Detroit Muscle mimamos el compartimiento de nuestro motor del correcaminos para que nuestra planta de poder GEMI resalte cuando se instale y también bloqueamos y cargamos la instalación de una palanca de cambios con empuñadura de pistola buscando la máxima magnificencia del Mopar. Detroit Muscle Bienvenidos a Detroit Muscle. Si les gustan los GEMIs de alto rendimiento, arrebatar engranajes con una empuñadura de pistola y la pintura brillante, lo que tenemos bajo la manga los va a emocionar, porque esta gran pieza de poder Detroit estará dentro de esta cosa hoy. Para nuestro correcaminos no estamos planeando ponerle un capó encima, así que un compartimiento de motor es necesario para nuestro producto final. Esta torre alta GEMI se ve impresionante. Ahí dentro, no tanto. Joel y yo tenemos trabajo. Hemos hecho un poco de desmantelamiento aquí al frente para ayudar a que el proceso de pintura sea más rápido. Quitamos un poco de nuestro camino. También he pasado algo de tiempo accediendo a nuestra superficie y he llegado a algo parecido a un dilema moral. Lo que tiene que pasar para hacer una reparación debajo del capó siguiendo las reglas es que todo este material debería ser removido, porque gran parte de este llenado ha sido expuesto a los elementos durante un buen tiempo. También, el sellador que está aquí probablemente vino de una lata y usualmente se trata de un sellador basado en barniz, pero en nuestra situación, veamos el resto del auto. Tiene pátina encima, así que lo que haremos será quitarla con un papel agresivo y luego enterrar algunas malas decisiones con algo de sellador de poliéster. Luego lijaremos y lo pintaremos y se verá como de un millón de dólares. El problema con hacerlo de esta forma es que la reparación no durará tanto como debería. Mientras John termina, me adelantaré y mezclaré algo de sellador. Lo que vamos a estar aplicando será sellador de poliéster. Es más o menos una forma rociable de relleno. Mezcla cuatro en uno. Este va directo al metal. Todo lo que tenemos que hacer es llenar la pistola y empezamos. Dejamos que nuestro correcamino se secara durante la noche para asegurarnos de que el sellador estaba bien y seco, porque Joe le aplicó varias capas tratando de esconder muchos de estos feos parches. Luego de eso, vamos a hacer un trabajo a mano con un papel de lija de 180 y luego vamos a sellar esta cosa y a pintarla. Sé que algunos pintores ahí afuera están enloqueciendo con solo pensar en pintar sobre rayones de lija 180. Normalmente la regla es 320 seco o 400 húmedo, pero en nuestra aplicación, un auto pátina y en el compartimiento de motor, esto va a funcionar. Es un poco excesivo. Hay un gran punto bajo. Tengo que asegurarme de que había sido allí. Se llenó bien. Luego de un par de horas de tiempo de calidad con Joe y algo de papel de lija, estamos listos para empezar a aplicar nuestra primera capa de negro. Será un poco de sellador epóxico. Eso sellará ese poliéster y ayudará a esconder algunos de los rayones que se hicieron con el papel de lija 180. Bueno, todo está listo y ahora es momento de rociarlo y ponerlo brillante. Pues ahí lo tienen. Pasamos un par de horas haciendo nuestra preparación. Gastamos un par de cientos de dólares en implementos de pintura y debo decir que para nuestra inversión obtuvimos mucho a cambio. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Ha pasado casi un minuto desde que puse el sellador de poliéster, pero esa cosa se sentó bastante bien. El lijado fue limpio y creo que los resultados hablan por sí solos. Podría ser que solo estás viendo el lado que trabajé yo. A continuación, si estás ponderando un cambio GEMI, te daremos nuestro plan de ataque para un trasplante de último modelo. Hay un término que, si eres dueño de un Mopar, te da un sentido de orgullo si lo puedes asociar con tu auto. Y es el hecho de que tiene un GEMI adentro. Y eso es lo que estaremos haciendo hoy. Vamos a instalar este modelo de planta de poder en nuestro Correcaminos del 69. Hacer una conversión como esta llama la atención de muchas personas, pero al mismo tiempo los intimida mucho porque hay varias cosas que pueden salir mal en esta instalación. Así que, ¿por qué alguien querría hacer algo como esto? Bueno, hay un par de razones. Los últimos modelos de plantas de poder usualmente logran más potencia de forma más eficiente, lo que se traduce en una vida más larga, más rendimiento e incluso mejor consumo de combustible. Este bonito GEMI no empezó viéndose así. Compramos esta cosa en un patio de chatarras. Me dijeron que estuvo involucrado en un incendio. Ahí es cuando el libro de bolsillo y el libro de pagos se unen mucho, causando un daño en detrimento del vehículo. Los chicos de Engine Power limpiaron esta cosa. Le rociaron algo de pintura nueva, instalaron una cámara de cambios y algunos tornillos y luego lo atornillaron al dinamómetro para ver cuánto hacía. 550 caballos no están tan mal. Ella no irá a ninguna parte. Ese motor calzó en su lugar tan bien como la mantequilla y mucho de eso vino del diseño que hizo Riley Motorsports. Nuestra suspensión frontal y lo que ellos hicieron permitió ubicar nuestro nuevo motor en la misma locación exacta de un 440 de inventario o un 383. Y lo que querrán tener en cuenta si hacen sus propias instalaciones es tener en cuenta la línea central del cigüeñal y la superficie donde la transmisión y el motor se encuentran. Una vez que tengan el motor en su lugar puede que les dé un sentido de logro, pero en realidad aquí es donde todo el trabajo comienza, porque ahora tienen que tomar todos los sistemas operativos de ese motor y hacer que funcionen en perfecta armonía. Es como el radiador. Un radiador de reemplazo para un correcaminos del 69 tiene una entrada encima del lado del pasajero y una salida en la parte baja del lado del conductor. Para nuestro 64, ambos están de ese lado, en el del pasajero. Así que para conectarlos con una unidad de inventario, tendrán que ser un poco creativos, construir una manguera y así sucesivamente. Hay muchas compañías allá afuera que hacen radiadores de conversión gémicon ambos en el mismo lado, lo que hará sus vidas mucho más fáciles. Lo siguiente de lo que quiero hablar es del alternador. Lo que estamos haciendo es un juego de relocación que obtuvimos de Holley. Se mueve hacia arriba y fuera del camino. Si fuese de fábrica, el alternador estaría situado en esta área y el problema con eso al estar allí es la interferencia. Golpearía el riel del marco. Así que para intentar hacer que una pieza de inventario funcione, tendrán que ajustarla y cortarla, hasta que calce en el lugar correcto. Y para aquellos de ustedes que nunca han luchado con una de estas conversiones de motor modernas, uno de los obstáculos con los que se encontrarán es ubicar un alternador que funcione con su ESU. Por suerte para nosotros, Holley tiene la solución. De hecho, este juego no requiere el Mopar ESU de fábrica, así que funcionará con cualquier sistema de control de motor con el que nos decidamos ir. Todo lo que necesitarán es un solo cable conectado directamente al terminal L, el cual suministrará suficiente jugo para girar el alternador y cargar todo el sistema eléctrico, lo que nos ahorrará a Tomy a mí un gran dolor de cabeza, porque este juego nos une directamente a nuestro sistema de control de motor Terminator X. Así que ahora hablemos del tema o categoría que más asusta a las personas con una de estas conversiones de último modelo. Y eso sería el cableado. Tienen un par de opciones. Una es que pueden tomar el arnés de cableado original, cortarlo, sacar todo lo que no necesiten, y luego reconectar el ESU o pueden hacer lo que hicimos nosotros e ir con un juego de postventa. Esto tiene algo de conveniente. Lo primero es que cada conector viene etiquetado, así que saben dónde va cada cosa. Además, tiene todas las instrucciones para eliminar el trabajo de adivinanza. Sin embargo, el ESU requerirá afinación. Pero si ustedes son como esos chicos que no pueden dejar las cosas solas, como cambiar a una nueva cámara, cabezales, tomas y así sucesivamente, entonces esa afinación no servirá. No vamos a meternos con todo eso en este momento. Tenemos un auto por construir, pero sí necesito instalar esa toma y ver cómo luce esta cosa. Ten, amigo, sostén esta incomodidad. La tengo. Podrá ser incómoda, pero se ve genial. Sí, amigo, tenemos pilas de velocidad, quads duales, una toma larga y un gemi. Estamos tramando algo. Creo que molestaremos a alguna señora en el vecindario para el momento en que la conectemos. A continuación, Joel trae el embrague mientras yo veo si nuestra transmisión mide correctamente. Saben, incluso antes de que empezáramos esta construcción, Tom y yo acordamos que queríamos que este auto dijera algo. Y, amigos, debo decirles que entre esas elegantes ruedas, esta postura agresiva y ese gran túnel sobresaliendo de la parte superior, diría que vamos por muy buen camino. Pero vamos a continuar con esa mentalidad desde el parachoques delantero hasta la parte trasera. Así que eso significa que vamos a tener que referirnos a una porción justo aquí en el medio. Y ese sería el sentimiento que recibirías al estar sentado en el asiento del conductor. La forma en la que planeamos abarcar esa emoción es con una transmisión manual. Saben, hay algo acerca de la habilidad de soltar el embrague, arrancar la segunda marcha y luego cambiar a través de todas ellas. Este auto salió de la línea de ensamblaje como un auto automático. Se nota por ese gran pedal de frenos y que no hay espacio en el túnel de transmisión para que sobresalga un cambiador. A menudo con un auto como este, las personas ni lo consideran como un auto de potencia, a menos que tengan tres pedales y, como podríamos construir este auto sin instalar un cambiador con empuñadura de pistola. Ahora que tenemos el parabrisas y el montaje del tablero fuera del correcaminos, me adelantaré y empezaré a sacar ese pedal de freno de fábrica. Ahora, créanlo o no, de hecho, es muy fácil sacar el pedal de frenos entero como una unidad completa. Hay unos cinco o seis tornillos por debajo del tablero, algunos agarres extra, algo de equipamiento. Voy a sacar todo eso, los lijaré, los pintaré nuevamente y haré que se vean bonitos de nuevo. Y así de fácil, sin desorden, sin alboroto, el óxido es polvo. Los frenos y el equipo de fábrica fueron limpiados, lijados, pintados nuevamente y se ven bastante asombrosos atornillados a este embrague y el ensamble del pedal de frenos que obtuvimos de Stephen Performance. Algunos de ustedes en casa pueden estarse preguntando por qué decidimos irnos con un ensamble de reproducción en vez del original de fábrica y la respuesta es simple, el tiempo. Sé que algunos de ustedes han intentado hacer esta conversión en casa y no fue fácil. Así que, ¿por qué padecer un dolor de cabeza cuando Chrysler ya ha hecho el trabajo de ingeniería? Aunque este correcaminos en particular no vino con una transmisión manual, muchos de estos de la época la tenían. Ya saben que las piezas están ahí afuera. Realmente se trata de si quieres pasar o no tiempo adicional ajustando una pieza original de fábrica que sacaste de un basurero. O si lo quieres atornillar en su lugar, tan pronto lo saques de la caja. Yo, personalmente, prefiero lo último. Un correcaminos con una palanca de fábrica tendría cuatro velocidades, lo cual es bastante genial, pero hay muchas más opciones hoy en día. Con nuestro cambio de transmisión estaremos agregando una sobremarcha. Esto llama la atención de algunas personas porque puede hacer que el auto sea más disfrutable, pues reduce dramáticamente los niveles de RPM cuando cambia en esa velocidad adicional. Para hacer una mejora como esta, hay muchas piezas del rompecabezas para hacer el trabajo correctamente. Hay partes obvias como el volante, la placa de presión, el disco del embrague, pero son esas pequeñas piezas las que causan la mayor complicación. Este juego Profit que obtuvimos de American Powertrain nos ahorra todo el trabajo. La plaza central para este cambio es la transmisión, obviamente. Estaremos instalando un Tremec TKX que nos dieron nuestros amigos. Lo coloca todo en su lugar. La palanca de cambios no está tan adelantada, así que no golpea el tablero ni tan atrás que se vuelva incómoda. Otra cosa genial de estas cinco velocidades es el tamaño físico. Tenemos un 727 automático como el que tuviera nuestro correcaminos si saliera de fábrica. Si vemos la carcasa y el compartimiento trasero, notaremos que todo fluye relativamente bien y que tiene un paquete pequeño y está bien ajustado al eje que pasa a través del medio de la transmisión. Cuando están haciendo un cambio de automático a manual, puede darles la sensación de que están intentando encajar un tornillo cuadrado en un espacio redondo y que la única forma de hacer que funcione es tallándolo. Con este TKX es obligatorio cortar, pero es algo mínimo. A continuación, ponemos nuestra vista en instalar la caja de cambios de RodeBurner con una empuñadura de fibra de madera que activará sus gatillos. Lo siguiente que tenemos que hacer es medir la superficie aquí en la transmisión hasta el lugar donde se liberará el embrague. Estamos buscando unos 150. Eso sería lo ideal. Técnicamente, la tolerancia está entre 100 y 200, pero eso es lo que buscamos. La primera parte de la ecuación que necesitamos es la distancia desde la campana hasta los dedos de la placa de presión. Eso nos da 3,886. A continuación, mediremos la distancia del cojinete de liberación a la transmisión, lo cual da 3,749. Veamos dónde estamos con esos dos números. Bueno, estamos en 137. El punto ideal es 150. Eso está bastante cerca. Y realmente no podemos llegar a ese número de 150 sin hacer mecanizado. Lo siguiente que tenemos que hacer básicamente es cortar un agujero para esta empuñadura de pistola para que sobresalga del túnel de transmisión y luego finalmente podemos poner esta cosa. ¿Qué te parece? Debería encajar bien. Y si no, cortaremos un agujero más grande. Correcto. Para hacer el corte en el túnel de transmisión para nuestra nueva palanca de cambios, estaré usando nuestra nueva herramienta de corte reversible con cabeza flexible que obtuvimos en Matko. Tiene rápida acción, un collar trasero reversible que ayuda a mantener alejadas las chispas del rostro y una cabeza flexible de tres posiciones que puede cambiar de una posición neutral de 25 grados arriba o abajo para ayudar a alcanzar esos puntos difíciles. ¿Crees que tu agujero hará que calce en su lugar? Creo que se va a deslizar tal y como... Elige tus palabras. Es un programa con rating G. Creo que calzará perfecto. Si nuestro corre caminos hubiera venido de fábrica con un ensamblaje de embrague mecánico, hubiera tenido un montón de partes intrincadas, como si hubiese estado diseñado por un loco coyote de caricaturas. Hubiera tenido cosas como barra Z, varillas, ballestas y todo tipo de cosas yendo en cualquier dirección. Lo cual está bien y antes funcionaba para la época, pero resultaba en un equipo de embrague excesivo, algunas piernas acalambradas e incluso algunos tornillos de asientos rotos. Sin embargo, el embrague hidráulico de American Powertrain hace que conducir de forma manual se sienta menos como una labor y más como un lujo. Con esta disposición, cada empuje del pedal resulta en un movimiento directo del embrague, más fluido y un cambio más adaptable. Ahora que tengo el cilindro maestro de embrague atornillado, es momento de seguir y conectarlo al pedal. Pero antes de eso, debo adelantarme y calcular el radio de mi pedal. Esto comúnmente se ve por encima, pero es un aspecto súper importante del ensamblaje del pedal del embrague. Si el radio es muy profundo, nos arriesgamos a golpear la varilla de empuje hasta las entrañas del embrague causando que implosione. Si es muy superficial, entonces el embrague no podrá funcionar completamente, ocasionando cambios erráticos. American Powertrain recomienda un radio de pedal de 6 a 1, y ya sé que la distancia de mi fulcro a mi pedal de pie es de 12 pulgadas, y de mi fulcro a la varilla de empuje es de 2 pulgadas, así que estoy en el punto exacto. Tom y yo sabemos muy bien que una empuñadura de pistola como palanca de cambios no estuvo disponible hasta 1970, pero no podíamos resistirnos. En mi opinión, es una de las piezas centrales más icónicas para llenar de grasa los tableros de cualquier auto de potencia en la historia. Y realmente le brinda al Mopar su tenaz personalidad. Miren esto. La palanca de madera descansa fácilmente en la palma de la mano, dando la sensación de estar sosteniendo una Magnum 44, por ello el nombre de empuñadura de pistola. Hoy ha sido un muy buen día. Logramos avanzar bastante. Cuando empezamos no todo fue diversión y juegos. Tuvimos que sacar músculos de tanta grasa que aplicamos. Con todo reluciente estábamos listos para empezar con esa torre alta Gemi, y debo decir que esa gran planta de poder definitivamente cambia la apariencia del Road Burner. Con eso en su lugar era momento de atornillar el factor multiplicador por 5 al asiento del conductor, y esa sería la sobremarcha de la transmisión. Joel, ¿qué piensas de esa empuñadura de pistola? Amigo, ¿quieres hablar de la cereza encima del pastel? Esa cosa se ve bastante increíble. Ya quiero empezar a probar algunos equipos. Sí, a lo mejor se sentirá bien contigo en el asiento del pasajero. ¿Es decir que no me dejarás conducir? Sí, a lo mejor se sentirá bien contigo.